Esta mañana, Felipe, la de un candidato quemado en las elecciones de hace dos semanas, quemando un muñeco del presidente Gustavo Petro. Esa imagen es desautorizada por el propio expresidente Álvaro Uribe. El señor que quema el muñeco, y el presidente Petro replica el video con una crítica por el nivel de hostilidad política en el que estamos navegando. Ese señor es desautorizado también esta mañana por el propio expresidente Álvaro Uribe. Es un quemado quemando un muñeco, este que ustedes ven en esta imagen. Se pronuncian sobre ella el presidente Petro, por un lado, y por el otro lado el expresidente Uribe, Damián Landínez. Sí, señor Néstor, muy buenos días. Esta historia arrancó ayer a las 10 de la mañana, cuando el Centro Democrático convocó un plantón frente al Ministerio de Salud en el centro de Bogotá para manifestarse contra la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. En medio de esa movilización en la que participó el senador Miguel Uribe y el concejal electo de Bogotá, Daniel Briceño, se presentaron arengas, bloqueos intermitentes sobre la carrera 13 con calle 32 y la quema de un muñeco que personificaba al presidente Gustavo Petro, vestido de traje y rodeado de una bandera del M-19. Este fue el momento. Gustavo Petro, dejaría votar de muerte política y meterle candela a ese hijo de diablo, que riqueza el po' puto. Miren, esto es lo que se observa en las imágenes. Es un grupo de personas que sostienen el muñeco con la cara, el rostro del presidente Gustavo Petro en medio de la calle, el andén que queda al frente del Ministerio de Salud sobre la carrera 13 con calle 32. Hay una especie de hoguera, una fogata y al final esa persona que sostiene el muñeco decide lanzarlo a la fogata. Pues esa persona resulta que es Mauricio Matri o Mauricio Martínez Triana, candidato a las pasadas elecciones regionales como diputado de Santander por el Partido Centro Democrático y quien finalmente no logró la curul con los 4.000 votos que sacó en el escrutinio. De hecho, a Matri se le vio horas más tarde de la quema del muñeco que representaba al presidente Gustavo Petro en las barras del salón elíptico del Congreso, gritando en medio del segundo debate de la reforma a la salud. Este fue el momento. Después de la quema del muñeco Néstor, el presidente Gustavo Petro replicó el video en su cuenta de X pidiendo que el hecho sea investigado por la justicia, a lo que Mauricio Martínez respondió por esa misma red social asegurando que el señalamiento del mandatario lo sentenciaba a muerte por alzar su voz contra el gobierno y pues a esto el jefe natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, rechazó el hecho advirtiendo que la seriedad de ese partido se pierde y los argumentos se olvidan cuando personas salen a quemar muñecos que imitan al presidente. Por eso pidió cuidado por incentivar al odio y la violencia que también ha sufrido el Centro Democrático. Entonces este señor Mauricio Damián es el mismo, primero el del muñeco, va y quema el muñeco con la imagen del presidente Petro y después va a las barras bravas del recinto del Capitolio. Correcto, es el mismo Néstor y de hecho él en sus redes sociales publicó la asistencia que él tuvo en el Congreso de la República. Puso en un trino, no sacan del Congreso porque según ellos una pancarta significa faltarle al respeto al recinto. Recordemos que ayer en medio de ese segundo debate a la reforma a la salud pues se vio detenido por algunos minutos el debate por las arengas que llegaran desde las barras en donde estaba Mauricio Matri y él mismo lo confirma a través de sus redes sociales.